El Sevilla sigue sin cerrar ningún fichaje en el mercado pese a la necesidad de los refuerzos. Más allá de Arana, considerado una oportunidad de mercado, Oscar Arias ha puesto sus ojos en dos posiciones, la banda derecha y la delantera. En la banda se busca recorrido con Alex Vidal y arriba, fuerza y remate con Bastoggi o Sturridge. Por los tres se ha solicitado ya una cesión. Todo apunta a que el exsevillista está más cerca que nunca y el Barcelona no ve con malos ojos la última propuesta. Una cesión con opción de compra obligatoria por casi 8 millones si el Sevilla se clasifica para la Champions. El caso es que el Barcelona tiene que dar salida al Alex tras el fichaje de Coutinho. El Barça pide 13 millones pero accederá, según apuntan fuentes cercanas al Club Azulgrana, a esta oferta. La voluntad del jugador, algo impacientado por regresar a Nervión, le ha llevado incluso a rechazar ofertas importantes de otros clubes. Bastoggi, que marcó el miércoles con el Chelsea en la FA Cup, se aleja por momentos. De ahí que Arias preguntara al Liverpool la posibilidad de una cesión de Daniel Sturridge. A todo esto, el Sevilla afronta un nuevo partido lejos de Nervión, esta vez en Cornellà el Prat y frente al Español. Con la moral por las nubes después de vencer este miércoles al Atlético de Madrid, en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey. La vuelta de Copa, precisamente frente al Atleti, es algo que preocupa a la entidad, que ya se ha puesto manos a la obra para llenar el Ramón Sánchez Pijuán de cara al partido de vuelta. ¡Gracias!